Ah, tiene Ricky Sánchez, se decide atacar, saca el lateral, disparo de 3, blup y para adentro, échale de Jonathan García. Es bueno lo de... ...segundos en el primer parcial, disparo de 3, échale para Polini. Ahí está Eniel Polini. ...que la etapa que estuvo con Quebradillas es lo que hace que Julio Toro lo reclute para el equipo de Dante. Ahí está Ricky, la primera, ahora sí le dieron el espacio, Ernesto. Y fue de 3 para Ricky Sánchez. Va Jonathan, se fue, saca el lateral, atrás el zurdo, échale. 3 de 3 para el Quinteto de Manatí. Lo interesante con Ben Hamilton, saca Javi, va de 3, échale. Echale, primero de 3 para Javi y esto es un festival de canastos de 3 al momento 5. Y Santurza con Javi para esta temporada ser el armador principal y titular, Áncel es el segundo en este momento. Aquí está el ataque, el disparo de 3, échale. Para el panameño Gary Ford, que a veces recuerda una versión. Viene el pase, Mojica, va de 3, échale. Vino el brazo derecho, encuerrazado de México. Los primeros. Entrega Omar Alvarado, Omar con el balón frente a Mojica. Aquí va de 3, échale. Segundo de 3 para Omar. Primero de 3 para Omar. Y los 5 del equipo de Manatí. Ahora sí, cada uno de ellos con un canasto de 3. Manatí, viene Javier, el pase. Saca atrás Polivis. El disparo de 3. Éxale. Para James. Damion James. Viene el ataque de Santurza. El pase atrás. Le llega Polivis. Éxale. Segundo de 3 en la noche. Para Polivis. Juega bonito. Allando Melmond. Rebote de Ricky Sánchez. Disparo de 3. Éxale. Y van a seguir Omar con su segundo canasto de 3. Que vieron excelente. Que impecable. Al igual que el año pasado con Coamo. Vuelve de 3. Éxale. Otro. Y lleva 3 Polivis. Que va a Omar. Omar en movimiento. Jonathan va de 3. Éxale. Y van a seguir. Tiene que anotar 1-2. El pase para Javi. Se quedó solito. Otro de 3. Que show. Hemos escuchado que el Clemente. Pasado con los cangajeros de Santurza. Y Ansel Guzmán por los cangajeros. Y van a seguir. Ah, bueno. Otro de 3. Segundo en la noche. Para Gary Ford. Siguen cayendo los canastos de 3. La tiene Mojica. 8-7. Domina Manatí. Se fue. El pase atrás. James va de 3. Éxale. Y aquí no está Clay Thompson. Aquí no está Stephen Curry. Se está jugando a ese nivel. Ansel para Polinic. Vuelve de 3. Éxale. Y tiene un tubo PVC. En la zona de 3. Ya tiene que Manatí reconocer esto. Y tiene que acercarse más al jugador. Está dando 5. 6 arriba. Va de 3. Es Echale. Segundo de 3 en el juego. Para Ricky Sánchez. Que no fuerza el juego. La tiene Colón. El pase al lateral. Disparo de 3. Otro de 3. Y van a seguir. Omar con su tercer canasto de 3. Se empató el juego. Son 13 para... Apolines. Recibe James. El disparo de 3. El canasto para Kevin Hamilton. Que regresó a la titularidad en la alineación de Julio Toro. Comenzó en la primera. Tiene Ricky Sánchez para Omar. Omar con el balón. Omar sigue tentado aquí el movimiento. Otro de 3. Otro de 3 para Omar Alvarado. Aquí va de 3. Echale. Y Javi González ahora carga la ofensiva de Santurce con 7 puntos. Casi, casi, casi al hilo. Arriba Santurce. 62-59. Va de 3. Tremendo canasto de 3 para Ricky Sánchez. Y partido empate, Ernesto. Qué despliegue. 62 iguales. Otro de 3. Y es de Polines. Qué clase de tsunami. De canastos de 3. Se fue lindo el ataque por Jonathan García. Le puso fantasía a García. El disparo de Colón. ¡Echale! Y él también dice que va al canasto de 3. La confianza que le da para... Falta personal para detener la jugada. Fue el del veterano Wilfredo Pagán. Es la segunda colectiva del quinteto de Manatí. La tiene Polines por Santurce. El pase atrás para James. Restando 5 minutos. Iguales a 72. Le llega Polines. La tiene Javi González. Javi González para James. Al lateral Polines. Va de 3. Fallando el rebote de Ricky Sánchez. Se le acabó el dulce. Luego de 4 canastos de 3 al hilo. Es bueno ver a Ricky peleando los rebotes. Está casi solo en esa responsabilidad. Ha tenido tremendo juego esta noche. Se ha fajado en los dos lados de la cancha. La tiene Omar Alvarado. Bien marcado por Mojica. Aquí en un encerrono. Y el balón fuera de las líneas. Y la perdió Omar. Se trató de crear jugada en el uno contra uno. Y se olvidó de su compañero. Y es un buen macheo ese con Javier Mojica. Defendiéndolo así de forma pegajosa. Omar Alvarado. Dos buenos chutingares en la liga. La tiene Javi González. Javi para James. James con el balón. Sigue con el yoyo. Se decide atacar. Y falló. Se queda con el rebote. Y la falta personal. La comete Colón. El canasto en estas situaciones provoca la falta personal. Porque no lo pueden detener. Hecho el primero James. James Santurce se va arriba 73 a 72. Y la verdad en esto es que James tampoco es un power forward natural. Tampoco tiene cuerpo de un delantero pequeño. O sea es un jugador que cae entre medio de esas dos posiciones. Hecho los dos. Tiene la gran ventaja de sus movimientos. Muy buenos movimientos y buen despegue. Pase para Melbon. Que retorna a cancha. Aquí la tiene. El zurdo Pagan para Melbon. Atrás para Pagan. Pagan buscando que hacer. El pase al lateral. Le llegó a Omar. Y llegó. Lindo canasto para Omar Alvarado. Y va a seguir. 22 para el joven veterano. Cuando se taporaba la jugada. Es el corte de Alvarado. El que desahoga. Y encuentra el juego para Manatí. Aquí va Javi. Y hay falta personal. Eso porque tres minutos y medio que es lo que resta es un mundo. En un juego como este. Que debe desacelerar un poco en el ritmo. Ahora que estamos definiendo la jugada más importante es el partido. Y estas faltas personales van a pesar en el momento clavo. Ernesto Manatí lo ha hecho con una rotación de 7, 8 como muchos jugadores en cancha esta noche. Por casi 40 minutos. Y tienen a Pibi en pantaloncitos cortos. Pero como observador desde el banco. Otra gran noche para Javi. Llegó a 19 al encestar los dos. 76-74. El zurdo Melbourne con el balón. Sigue tratando de crear en el uno contra uno. Entrega a Pagán fallando. Se queda con el balón Polinís. Polinís le pone en presión. Se escapa de ella. Aquí la falta personal de Wilfredo Pagán. La falta innecesaria de Wilfredo Pagán. Perdiendo por dos. El hombre a 45 pies del canasto. Su equipo bien montado defensivamente. Comete la falta personal que le da dos tiradas libres a Santurce. Sin mover el reloj. Y le añado este atenuante Ernesto. 7 segundos iban en el reloj de tirar. Que estaba cerca de cometer la infracción también Santurce. Al no pasar la media cancha. Correcto. Porque estuvo con mucho yoyo aquí frente a nosotros. Polinís ante la presión de Ricky Sánchez. Hecho el primero. El veterano se nubló. En su enfoque de lo que estaba pasando en la cancha. 77-74. Falló el segundo. Se queda con ella Ricky Sánchez. Pierde por tres. Ahora Manatín cuando restan 2.50 de juego. Jonathan retorna. La tiene. Sigue Jonathan. Va hacia el lateral. Por poco la pierde. La tiene Jonathan. Se decide atacar. Y hay bola entre dos. Excelente la defensa de Ansel. Arriesgó Jonathan buscando la falta. El doble pique. La doble cortina. Entonces Jonathan tiene que arriesgar y empujar el juego. Aquí va Ansel. Entregó. Guirita de Polinís. Dos jugadas al hilo defensivamente y ofensivamente de Ansel Guzmán. Y Santurce se va. Ricky Sánchez buscando qué hacer. Buscó cortina. Va de tres. Fallando la lucha. Se queda con ella. James de los cangrejeros. Ya tiene Ansel Guzmán. Y Santurce está dominando en la parte final con la reserva. La oportunidad de ir al banco. A buscar jugadores que realicen la labor. Ya tiene Javi González. Finalmente ataca para Polinís. Falla de tres. El rebote es de Omar Alvarado. El pase para Melbourne. El zurdo trata de llegar. Y demostró que también juega Sóccer. Pateó el balón. Le quedaba entrar hacia el canasto. La decisión es correcta. Pero la defensa está. Entonces tiene que romper la jugada. Al insistir, fuerza el turnover. Estando uno con treinta y cinco. El pase para James. Santurce setenta y nueve. Setenta y cuatro manatí. La tiene James. Ataca Ricky Sánchez. Falta personal de Ricky con el cuerpo. Sí, pero una falta que no termina una secuencia defensiva de forma correcta me parece Ernesto. Porque las manos están... ...para dos importantísimas tiradas al líder. Yo te iba a comentar Ernesto. La última secuencia. Era la más importante del juego para Manatí por el marcador, por el reloj y sabiendo que si no anotas Santurce tienes que obligarlo entonces a jugar los veinticuatro y a dar la falta si no. Todavía tienen un break si es que falla James este segundo disparo. Preocupante lo de Santurce, su porciento de tiros libres toda la temporada. Pero están arriba por seis, restando uno con veintidós ahora. Es la jugada más importante del partido para el equipo de Pacol. Tienen que echar uno de tres rapidito. Aquí la tiene Ricky. Saca el lateral. Disparo de tres. ¡Bien! Movieron el aro a Colón. Se queda con ella. Jonathan. Ataca atrás. Ricky va de tres. Falla también. Y la tienen otra vez en zona de tres. Y hay falta personal. Y la comete Polinis. Es el cansancio Ernesto. Tú lo señalaste. Y ya es una cuestión biológica. Porque son buenos tiros. Al menos el de Alexis lo era. No toca aro. El aire falta. Faltan piernas. Faltan condición cuando lo pide el partido. Cuando el cansancio dice presente, es difícil. Vuelven a fallar de tres. Jonathan. La tiró de bien lejos. ¡Javi! Y va a seguir. Veintiuno en la noche con la guirita. Y se acabó el evento. Ochenta y dos setenta y cuatro el juego. Falla Melbourne. Aquí la lucha. Y hay falta personal. Falta personal. Levanta la mano Alvarado. Lo pide Javi juntos en cancha. Y le funciona en la segunda mitad. Están capitalizando sobre la situación del equipo de Manatí también. Sí, sí, cierto. Porque quieren correr. De combinación. Sí. Echó el segundo y se va a Santurce por nueve. Con caravillas. Agua para los gallos. Ponce derrota Mayagüez. Setenta y siete. Sesenta y seis. Pase que intercepta el equipo de Santurce. No pudieron manejar bien el balón los atenienses. Ya están treinta segundos. Se está acabando el juego. Sí, entregaron las armas ya a los atenienses. Y no es un tema de falta de condición física, Ernesto. Es un tema de tener que exprimir a tu alineación porque no tienes la profundidad para competir en este tipo de partidos. La tiene el quinteto de Manatí. Aquí está con el balón Omar. Va de dos. Canasto. Otro para Omar. Llegó. A la noche buena. Veinticuatro. Se acabó el juego. Ochenta y tres. Por setenta y seis. Agua para los gallos. Ha ganado Santurce. Ventaja de siete puntos. Y colocan su marca ahora en cinco ganados, dos perdidos. Manatí ha ganado dos y ha perdido seis.